Cuando caminaba por el paradero Volvo, en inmediaciones de la Universidad Nacional del Centro del Perú, cerca de las 4 de la tarde del último martes, el ex policía Jean-Pierre Espinoza Miguel, de 32 años de edad, fue detenido por la policía por tener requisitoria vigente y estar incluido en el Programa Nacional de Recompensas. Es así que el personal de la policía de requisitorias detuvo al ex policía por tener una denuncia vigente por falsificación de documentos y tener investigación por ser integrante de la red criminal dedicada a falsificar autorizaciones falsas de lunas polarizadas desde el año 2015 por orden del juzgado penal colegiado de Huanco. Gracias por ver el video.